Me encuentro en este momento en Darsena Norte. Darsena Norte es el lugar donde salen todos los barcos de buquebus que hacen la línea Buenos Aires-Uruguay, sea Colonia, sea Montevideo, sea Punta del Este. A mis espaldas tengo el barco Eladia Isabel, uno de los barcos de la flota de buquebus que realizaba el viaje entre Buenos Aires y Colonia. A este barco me voy a referir en particular. Desde el año 96 este barco hace la línea de buquebus a Uruguay. Pero ha ocurrido un hecho que le ha obligado a este barco salir de Buenos Aires y re-exportarlo sin posibilidad de volver a hacer navegaciones. ¿Por qué es esto? Esto es porque cuando un barco con bandera extranjera llega al país tiene un límite de tiempo para poder salir. Es decir, normalmente los barcos con bandera extranjera, que son de trabajo, entran y salen del país y no tienen mayor problema. Pero este barco hace más de 5 años que está parado. Entonces, la aduana, que es el organismo nacional responsable de todas estas situaciones, de los barcos que ingresan y que egresan del país, le ha ordenado que debe dejar el país antes del 9 de julio. ¿Pero por qué este barco está acá? Bueno, primero partamos de la base que buquebus tiene todos sus barcos con bandera uruguaya. Es una bandera, no es de conveniencia porque es una empresa uruguaya, pero hace los viajes entre Buenos Aires y Uruguay y el grueso de sus pasajeros salen de acá, de Darcena Norte, en la capital federal. Pero tiene bandera uruguaya porque evidentemente le conviene por relaciones laborales, por impuestos, etc. Pero eso también le ha jugado en contra. ¿Por qué le ha jugado en contra? Porque al tener bandera uruguaya no puede permanecer en el muelle. Si hay algo que es escaso en todo el mundo, son los muelles. Entonces, ¿qué pasa? Un barco que esté parado durante mucho tiempo, ocupa un muelle muy... Lo estamos viendo en muchos lugares, barcos que están a muelle, abandonados, derruidos, etc. Pero como tiene bandera argentina, evidentemente no se los puede tocar. En este caso no, en este caso tiene bandera uruguaya. Pero, ¿qué características tiene este barco? Este barco tiene las siguientes medidas. Una eslora, que es el largo de 82 metros. Una manga, que es el ancho de 20 metros. Una velocidad de 15 nudos. Tiene 4 motores de 1000 caballos cada uno. Y tenía capacidad para 1150 pasajeros. Lo dividía en 760 de clase turista. 293 en primera. Y 102 en especial, según las distintas cubiertas que ustedes ven ahí. La más cara es la que está más arriba. Pero este barco tenía, con respecto al resto de los barcos de buquebus, una particularidad. Si bien todos llevan vehículos, este también podía llevar también camiones. Pero muchos pasajeros elegían este barco por la sencilla razón de que en la parte superior del barco tiene como una especie de solario. Es decir, que al ser mucho más lento que cualquiera de los otros barcos de buquebus, la gente podía disfrutar del aire y disfrutar del cruce. En la parte superior, que tenía como un gran solario, como una gran planchada, digamos, donde la gente podía ir, sentarse, había bares, uno podía tomar algo. Y de esa forma disfrutaba en forma muy distinta la navegación. Porque el resto de los barcos de buquebus no permiten que los pasajeros circulen por el barco. Sobre todo por las altas velocidades que tienen los otros barcos. Y este barco tenía esa particularidad. Muchos de los elementos de este barco fueron transferidos ya a otros. Pero como uno lo ve, en este caso, lo ve bastante deteriorado. Por eso la aduana le impuso que debía dejar el país antes del día 9 de julio del año 2023. Y acá viene lo que yo siempre digo. Por ahí el cambio de bandera resulta ser contraproducente. Seguramente, si este barco hubiese tenido la bandera argentina, seguramente no hubiese tenido este problema tener que dejar el país. El gran problema de los barcos en desuso o en reparaciones muy prolongadas es el lugar donde van a poder estar. Es decir, los muelles son escasos en todos los lugares del mundo y se trata de impedir que barcos que estén mucho tiempo amarrados permanezcan en ellos. Bueno, como este es un barco que muchos han tomado, que muchos han disfrutado sus navegaciones, lo han visto navegar, es que quería contarles esta historia de este barco que va a tener que dejar el país dentro de poco tiempo. Independientemente de ello, Buquebus tiene otros problemas con la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el lugar donde fue concesionada la terminal de Buquebus, acá en Darcena Norte, es intención de ellos construir un gran hotel de altura casi similar al edificio que tiene al lado. Esto, bueno, está todavía en veremos, tiene que obtener los permisos de la ciudad de Buenos Aires, que la cosa parece que está bastante complicada, bueno, pero la idea de ellos era el predio que tienen concesionado donde tienen la terminal de Buquebus donde salen todos los barcos construir un hotel. Bueno, ese es como un tema aparte a lo que yo les quería decir pero también se los quería comentar. Bueno, gracias a todos por seguirme y quería comentarles un poquito qué pasa con este barco que está tanto tiempo parado que muchos navegamos ya tendrá que dejar la ciudad de Buenos Aires para ir a otros muelles. Gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.